...de la buena gastronomía andaluza y de una receta que yo creo que todos conocéis... ...que es un clásico de nuestra gastronomía. Hablamos del whisky, una salsa al whisky, en este caso... ...pollo al whisky con verduras en escabeche. Ricas verduras, rico pollo y rica salsa... ...y maravilloso el destino de hoy... ...porque nos vamos a Lubrín, Almería... ...a toda una granja escuela... ...viva la alimentación y también el que se nos enseña. Vamos a ver. Nos encontramos en la localidad de Lubrín... ...en la provincia de Almería... ...para visitar una granja escuela que cuenta con numerosas posibilidades... ...para el disfrute de toda la familia. Queremos que nos muestren los diferentes animales con los que cuentan... ...y su huerta de cultivo respetuoso con el medio ambiente. Soy Pura Agüero, soy la gerente de la granja escuela del Pocico... ...y os invito a que os deis una vuelta por la granja y veáis los animales. Tenemos un invernadero de caracoles, huertos ecológicos... ...y gallinas de diferentes tipos, cerdos vietnamitas. Esta granja cuenta con 10 hectáreas divididas entre las dependencias... ...para el alojamiento, los diferentes corrales, el huerto... ...y uno de los puntos claves, el invernadero de caracoles... ...donde se imparten cursos a diferentes niveles. Aquí detrás tenemos la granja de caracoles... ...aquí es donde se dan los cursillos de agricultura a nivel de España... ...y también le hacemos una visita guiada... ...cuando vienen los escolares, cualquier persona que venga a la granja... ...también los tenemos para consumo y para vender al exterior. Rodeando el edificio principal... ...encontramos los corrales donde están en sus respectivos establos... ...los animales de la granja... ...entre los que encontramos diferentes razas de gallinas. Bueno, bueno, pero ha salido al final y una gallina... ...que parece que iba envuelta en un peluche... ...que qué bonita, que raza más... ...y en definitiva las granjas de escuelas son brillantes iniciativas... ...porque es una forma de acercar un mundo que es tan cercano... ...y tan necesario, que muchas veces parece que es lejano y olvidado... ...pues no, las granjas necesarias para que tengamos una buena despensa... ...y podamos ver los ingredientes y empecemos a cocinar. Para las verduras utilizaremos champiñones, orégano, cebolla... ...pimiento rojo, berenjena y calabacín... ...y para el pollo al whisky, pechugas de pollo... ...limón, ajo, un poco de maicena... ...caldo de ave, whisky y comino molido. Pues vamos a empezar con nuestra receta... ...ya habéis visto los ingredientes... ...el solomillo al whisky lo podemos hacer o whisky o brandy también... ...en muchos casos casi siempre se usa el brandy... ...pero que podemos usar cualquiera... ...si tenéis en casa brandy, porque os lo digo... ...no vayáis a comprar whisky para hacer solo la salsa... ...bueno, vamos a empezar... ...cambiamos carne... ...el whisky normalmente es una salsa que acompaña al solomillo de cerdo... ...el solomillo al whisky... ...a veces se hace con ternera, en este caso con pechuga de pollo... ...que yo creo que es mucho más fácil de encontrar... ...también el precio... ...bueno, es una forma de mostrar que cualquier salsa... ...nos puede combinar en la cocina... ...y que la cocina es un mundo libre... ...me voy a lavar las manos antes de empezar... ...que no me las he lavado... ...lo ponemos ahí el cuchillo... ...y ya está, y empezamos... ...abracadabra, pata de cabra... ...lo que vamos a hacer lo primero es... ...fijaros, de dos pechugas de pollo... ...vamos a sacar ya cuatro raciones... ...cuatro porciones... ...vamos a hacer una receta para cuatro personas... ...muy sencilla... ...pero vamos a buscar que la carne... ...quede un poquito como si fuera una especie de escalope o churrasco... ...es lo que buscamos... ...no tiene misterio... ...vamos a conseguir primero... ...que la carne aparente más... ...parezca más grande... ...que también es importante, comemos con la vista... ...y después por otro lado... ...lo que vamos a buscar... ...es que la cocción... ...no sea muy prolongada... ...es decir, que no necesitemos... ...veinte minutos de cocción de la carne... ...lo que buscamos es que la carne... ...esté jugosa... ...y bien cocinada... ...entonces capote... ...que no me lo he puesto... ...o si me lo... ...no me lo... ...ay que lo tengo abajo, por Dios... ...hoy no he sacado el capote... ...capote, que vamos a empezar... ...digo yo, me falta algo... ...bueno, pues vamos a coger... ...las pechugas... ...le vamos a quitar todo aquello... ...que visualmente no nos parezca adecuado... ...es decir, no hace falta ser carnicero... ...para darle la vuelta... ...a la pechuga y decir... ...oye, aquí tiene algo durito... ...pues cartílago... ...pues levantamos... ...con cuidado, lo hacemos en ese sentido... ...y lo quitamos... ...aquí vemos que cartílago... ...pues meto cuchillo por debajo... ...y se lo quitamos... ...queremos que quede limpia completamente... ...nos venimos a esta parte... ...aquí tiene una especie de tocinillo así... ...a veces con vena... ...bueno, pues... ...ante la duda... ...se lo quitamos... ...y dejamos la pechuga completamente limpia... ...aquí igual... ...aquí igual... ...esto ya lo podemos dejar... ...y esto también... ...ya tendríamos... ...una pechuga limpia... ...una vez que tenemos la pechuga limpia... ...la vamos a cortar por la mitad... ...a lo largo además... ...corto aquí... ...esto le podemos pedir al carnicero que no lo haga... ...corto aquí... ...y cortamos... ...no os preocupéis... ...si os sale una pieza, dos piezas... ...en definitiva... ...como si hay que partirlo por la mitad... ...ya tenemos... ...pechuga limpia... ...vamos con otra... ...hacemos lo mismo exactamente... ...doy la vuelta... ...y no lo he puesto... ...no estoy usando el papel vegetal... ...porque no quiero que toque la tabla... ...no, no... ...es que ahora voy a espalmar... ...voy a golpear... ...y voy a usar ese mismo papel... ...un poco para... ...proteger la carne de los golpes... ...vamos aquí... ...quitamos todo esto... ...aquí hay otro poquito... ...esto es igual que muchas veces os comento... ...oye, quitamos... ...el exceso de grasa... ...es la grasa que vemos... ...aparentemente que nos sobra... ...que quitemos un poquito más o menos... ...no hace que la receta vaya a cambiar a mejor o peor... ...hacemos así... ...ya, y aquí tenemos... ...venga... ...pues tenemos cuatro filetes... ...que los vamos a espalmar... ...incluso de dos en dos... ...aquí... ...pongo, atención... ...filetito por aquí... ...filetito por aquí... ...doblamos el propio papel... ...y de esta forma puedo golpearlo... ...sin miedo a ninguno... ...lo podemos golpear con unas palmaderas... ...que es como una especie de martillo... ...o lo podemos golpear si queremos... ...con un rollo de cocina... ...con una sartén, con una cacerola... ...como queramos... ...damos los golpes... ...ahora lo que estamos haciendo... ...con estos sencillos golpes... ...que si veis no son muy bruscos... ...lo que estoy haciendo es... ...rompiendo un poco la proteína de la carne... ...lo cual hace... ...que aumente de tamaño... ...pero también estoy consiguiendo que la carne... ...quede mucho más tierna... ...esto lo hacían antiguamente las abuelas... ...con los filetes que eran duros como las monedas... ...y decía tú, qué barbaridad... ...qué paliza la del filete... ...bueno, en una forma de hacer que después... ...pudiéramos comer esa carne... ...han salido los filetes un poquito duros... ...los filetes empanados... ...mira, mira... ...se ha partido un poco el papel... ...ahora lo ponemos bien... ...ea... ...abrimos... ...y ya tenemos... ...mira, esto que os decía... ...cuchillo, vete conmigo... ...esto lo vamos a utilizar, eh... ...lo ponemos ahí... ...esto por un lado lo tengo... ...vamos con otro... ...aquí tenemos uno con otro papel... ...y vamos a espalmar los otros dos... ...uno por aquí... ...y otro por ahí... ...cerramos... ...y golpeamos un poquito... ...este está... ...y este... ...más de lo mismo... ...un poquitín... ...y un poquitín... ...ahí los tenemos ya... ...abrimos... ...y aquí tenéis también otros dos... ...esto fuera... ...pues vámonos familia... ...mirad, la salsa al whisky... ...vamos a hacer una cosa muy sencilla... ...por un lado... ...lo que vamos a hacer... ...es... ...marcar la carne en una sartén... ...o en una cacerola... ...para que ya suelte sabor... ...para que se cocine por fuera... ...para que forme costra... ...y por otro lado lo apartaremos... ...y aprovecharemos... ...esa sartén para hacer la salsa... ...y ya después... ...volveremos a meter... ...la carne dentro... ...para que se termine de hacer... ...entonces vamos a poner... ...una cacerola al fuego... ...y nos ponemos... ...a cocinar... ...que esto es una auténtica fiesta... ...esto es vamos... ...fiesta pero fiesta... ...bueno, estaba yo diciendo fiesta... ...y esta noche... ...os tengo que decir una cosa... ...esta noche... ...estreno en esta casa, eh... ...esta noche estreno Andalucía de fiesta... ...un programón... ...que bueno... ...tiene un montón de novedades... ...lo que pasa que... ...estaba yo... ...venía de Amador... ...listo, te lo cuento en confianza... ...venía preparado pensando en la receta de hoy... ...y me he cruzado... ...y he visto... ...a dos de las presentadoras del programa... ...que estaba Gemma... ...bueno, ahora están por ahí... ...y entonces yo os voy a pedir un favor... ...a ver compañeros... ...las podemos asaltar... ...están preparando el programa esta noche... ...podéis ir a buscarla... ...y que vengan aquí... ...pero asalto, eh... ...o sea las cogeis donde decís... ...oye, Reyes, Gemma... ...venid para acá... ...que os vamos a llevar un momento a cómeternos... ...y que vengan y nos lo expliquen ellas... ...¿os parece?... ...sí, ¿no?... ...váis a buscarla entonces... ...venga, pues va... ...genial... ...yo sigo haciendo la receta, eh... ...bueno, pues vámonos... ...le damos temperatura... ...chorreoncito de virgen extra... ...y le echo un poquito más cantidad... ...pa aprovecharlo después para nuestra salsa... ...un chorreón generoso... ...ahí, ¡ole! ...pues vámonos... ...nada más que esté caliente... ...sellaremos la carne... ...pero la carne... ...la vamos a sellar de una forma muy divertida... ...y es que vamos a hacerle... ...atención a toda la carne... ...un corte muy superficial... ...así, como en cruz... ...por aquí... ...y por aquí... ...tiene que estar bien calentita... ...la sartén porque sólo quiero... ...marcarlo por fuera... ...quiero que quede cruda por dentro... ...y de esa forma... ...con cuidadito... ...retiramos... ...hacemos así... ...cortecitos para que penetre bien el calor... ...por aquí... ...esta que lo tenemos así... ...y esto es una forma también... ...el papel nos sirve para... ...amontonar la carne... ...mira, esta pechuga de pollo parece... ...que la he... ...no que la he golpeado... ...parece que le da una paliza... ...pero no pasa nada... ...si no puedes con el enemigo... ...te unes a él... ...y después lo presentamos... ...por la cara bonita... ...ahí... ...ahí... ...y esto igual... ...venga... ...op ahí... ...esto es lo que os decía... ...que no pasan así... ...se queda después en dos o tres porciones... ...porque de hecho el solomillo al whisky... ...por ejemplo... ...casi siempre se corta en medallones pequeñitos... ...venga... ...ahí lo tenemos... ...este cuchillo fuera... ...a ver cómo va... ...calentita, calentita... ...nada más que empiece a humear... ...vamos a echar la carne... ...la apartaremos... ...y la voy a salpimentar... ...una vez que la retire del fuego... ...es importante... ...porque si la salpimenta ahora... ...empieza a soltar... ...mucho jugo... ...y el jugo al final... ...lo que hace que se nos quede la carne seca... ...ya empezamos a ver cómo el aceite... ...empieza a echar un poquito de humito... ...pues venga, vámonos al lío... ...que me río... ...comprobamos... ...sí señor... ...carne por aquí... ...a ver si puedo cogerla bien... ...vente conmigo amiga... ...carne por aquí... ...cuidado con salpicar... ...ya sabéis que la carne para evitar que salpique... ...hay una forma que es simplemente... ...enharinándola... ...pasándola por harina... ...pero no es lo que buscamos nosotros... ...con cuidado... ...le abrimos hueco... ...y fijaros que cuatro... ...pedazos... ...de filetes de pollo... ...vamos a tener... ...para nuestra salsa al whisky... ...eso fuera... ...no lo usamos ya... ...ta, ta, 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 ta... ...le damos un poquito por aquí... ...nada más que haya dorado un poco... ...lo apartaremos... ...lo voy a poner en un plato... ...todo lo que caiga en el plato... ...todo el jugo... ...eso después va de vuelta a la salsa... ...lo sellamos bien por un lado... ...le daremos la vuelta... ...y lo aparto... ...simplemente... ...no quiero que se cocine mucho... ...también os digo una cosa... ...dependiendo del grosor de la carne... ...lo tendréis que tener más o menos tiempo... ...yo como veis... ...tiene un grosor de un dedo... ...pues con que esté ligeramente cocinado por fuera... ...después se termina muy bien la salsa... ...si queda muy grande... ...lo que tenéis que hacer... ...que la salsa... ...pues tiene que estar a lo mejor... ...la carne dentro de la salsa... ...10 minutos, 15... ...bueno... ...lo adaptamos... ...poniendo la salsa... ...a fuego flojito... ...la carne nos queda jugosa... ...vamos a ver qué tal... ...con que se haya dorado un poco... ...me va a valer... ...vamos a coger esta misma... ...probamos a ver qué tal... ...un poquito más... ...le damos todavía... ...como veis completamente cruda... ...la mantenemos... ...le doy la vuelta... ...ya sí, una vez que le doy la vuelta... ...la salpimiento ahí mismo en la casterola... ...no pasa nada... ...esto que os decía... ...es un pequeño problema... ...que ocurre también en las casas... ...que es que la carne... ...tiene agua en su composición... ...entonces suele salpicar... ...tenerlo sobre todo en cuenta... ...al final una encimera... ...un avitro se limpia... ...el problema es la piel... ...entonces tened cuidado... ...si hay niños en la cocina... ...no se acercan... ...más que nada porque a nosotros... ...si no salpica... ...nos salpica a la altura del pecho... ...altura de la barriga... ...pero si se acercan los niños a la cocina... ...que normalmente se apoyan así... ...es a la altura de la cara... ...entonces tened cuidado con esto... ...vamos a dar la vuelta... ...ahí ya vemos que sí... ...empieza a estar dorada... ...aquí también... ...aquí también pues... ...tiempo... ...de salpimentar... ...y apartamos... ...salpimento... ...salpimento... ...y aparto... ...y si... ...mis compañeros de producción... ...han hecho las cosas y sus deberes... ...bueno... ...y si Gemma y Reyes no están muy ocupadas... ...con el estreno de esta noche... ...pues ahora en un momentito seguro que las tenemos aquí... ...aparto... ...apago fuego... ...de momento... ...aparto... ...carne completamente cruda... ...por dentro... ...y nosotros... ...hacemos un pequeño repaso... ...muy sencillo... ...y aquí... ...voy a limpiar un poco... ...porque vaya tela como he puesto esto... ...y en este aceitito... ...con esa zurrapilla que hay ahí dentro... ...empezamos a hacer... ...la salsa al guiche... ...abrir las pechugas de pollo a la mitad... ...cortándolas y separándolas en dos partes... ...espalmar... ...y hacer unos cortes superficiales en cruz... ...por ambas caras de los filetes... ...dorarlos en una cacerola con virgen extra... ...dejándolos... ...crudos por el interior... ...salpimentar... ...apartar... ...y reservar... ...continuamos disfrutando de una granja escuela... ...en la localidad de Lubrín... ...en la provincia de Almería... ...donde animales... ...cultivos sostenibles... ...y personas... ...disfrutan de un marco incomparable... ...para su crecimiento y desarrollo... ...y donde además... ...tienen lugar numerosas actividades... ...encaminadas a poner en valor... ...las actividades agroganaderas... ...esta es la parte de nuestro corral... ...aquí tenemos todas las gallinas... ...tenemos gallinas de diferentes tipos... ...tenemos unas gallinas de... ...sanses que se llaman... ...que son gallinas galesas... ...tenemos gallinas de mos... ...tenemos unas gallinas japonesas... ...con el pelo largo, muy graciosas... ...tenemos las mil flores... ...tenemos los capones... ...pavos reales... ...burros, conejos, gallinas... ...capones, caracoles y un largo etcétera... ...hacen de esta granja escuela... ...un lugar perfecto para conectarnos con la naturaleza... ...con el mundo animal... ...y las necesidades de los ciclos biológicos del campo. Aquí estamos en donde tenemos los capones... ...son las joyitas de la granja... ...estos animales se castran con seis meses... ...y entonces se agregan una grasa... ...que hace que la carne esté exquisita... ...somos los únicos que lo tenemos aquí en Andalucía. Hoy os hemos presentado... ...un ilusionante proyecto... ...desde el que transmitir los valores de respeto medioambiental... ...a grandes y pequeños... ...y también hemos podido comprobar... ...cómo la sostenibilidad pasa necesariamente... ...por la convivencia entre animales, plantas y personas. Bueno, bueno, qué cosa... ...es que me estoy poniendo un poquito guapo... ...me han dicho que han encontrado... ...a mis compañeras que van a venir... ...entonces que esté yo un poquito presentable... ...no, ¿no? ...como... ...disimula... ...sí, aquí estoy lavándome las manos... ...qué tal, muy buenas... ...pues nada, que nos han cogido... ...venimos Gemma y yo por aquí... ...que nos han cogido por los pasillos... ...que le está buscando Enrique... ...bueno, realmente... ...qué tal, ¿cómo estás? Sí, ¿qué pasa RG, cómo estás? Pues yo muy bien... ...que aquí estaba, nada, lavándome las manos... ...que queríamos hablar un poquito del programa... ...y que me han pillado... ...porque yo he dicho... ...voy a hablar de esta noche Andalucía de fiesta... ...estreno... ...pero que no sabía yo qué decir mucho... ...sólo que sé que las presenté vosotras... ...pero además vosotras solas no, ¿no? Pues para eso estamos nosotros aquí... ...y contando las horas, ¿eh? ...contando las horas, las 10... ...bueno, o sea, esto... ...dentro de un rato... ...acabamos con el pollo al whisky... ...después el informativo... ...váyate la noche... ...y después empezamos nosotros Andalucía de fiesta... ...me dejáis que acabemos con el pollo al whisky, ¿no? Sí, pero... ...te vamos a ayudar... ...yo que no sé dónde está el whisky... ...eh, Enrique... ...lo tenemos ahí... ...bueno, whisky o brandy, ¿eh? ...se puede usar... ...pues mira, vamos a ponernos... ...yo es que he marcado el pollo... ...sigo... ...pero, eh, eh, a ver... ...podemos hablar mientras, cocinamos... ...yo esto no suelo hacer mucho en mi casa... ...cocinar ahí hablando... ...lo que tengo que hablar contigo es... ...que a las 10 de la noche... ...cuando tú te estés comiendo el pollo al whisky... ...ponga Canal Sur... ...y entonces lo que te vas a encontrar es... ...muchas fiestas... ...pero a ver, muchas fiestas... ...desde dentro... ...o sea, porque tú, por ejemplo... ...pones una fiesta de un pueblo... ...en el que tú nunca has estado... ...y dices... ...bueno, y aquí qué es lo que se hace... ...cómo se vive... ...qué historias hay... ...la gente por qué lo siente tanto... ...pues ahí es donde nos metemos nosotros... ...es que hay muchas historias... ...detrás de cada fiesta... ...y eso es muy bonito... Bueno, además, muchas fiestas andaluzas... ...tienen un nexo común que es la... ...la cocina, o sea, la gastronomía... ...hombre, claro, eso por supuesto... ...tú tranquilo, que con hambre... ...no nos vamos a quedar en ninguna fiesta... ...eh... ...ella creo que cocina más que tú, ¿eh? Eso seguro... ...ella está humano al lado sin miedo, ¿eh? ...más que yo cocino a cualquier... ...pues mira, hay que aplastar un poquito los dientes... ...y aprendes a un par de días... ...aplástalos si quieres... ...le pone el cuchillo encima... ...y lo aplasta un poco... ...pero ten cuidado... ...el chiquitito... ...mejor grande... ...pero que los partos... ...no, mira, sí... ...le haz así... ...un poco patosa... ...el golpecito... ...y es lo que voy a aprender yo con esto... ...ten cuidado... ...al lío... ...pues vamos a recorrer Andalucía entera, ¿eh? ...a nosotros ya... ...y no lo vamos a pasar bomba... ...sí, a ver, estamos para que todo el mundo lo sepa... ...está Gema... ...que es la que está ahora mismo machacando ajo... ...dale que te pego... ...bueno, ha dejado el ajo... ...el ajo me lo ha dejado... ...está bien o no... ...aquí hay una representación del programa... ...luego faltan Tuti y Teresa... ...que también son dos de las personas... ...efectivamente... ...que van a recorrer todas las fiestas de Andalucía... ...oye, ¿pero tú qué es lo que quieres? ...que nos lesionemos... ...es que dando saborcito... ...el solomillo al whisky lleva saborcito a ajo... ...que pasos hay que hacer nada... ...pues mira, es muy sencillo... ...porque el ajo lo doramos solo un poquito... ...es que una salsa es muy sencilla... ...yo es que esto me da miedo... ...como si esto fuera explotado... ...no te preocupes, mira... ...¡cara! ...ve, ya me ha asustado... ...a ver... ...que le vamos a echar... ...mira, si quieres, Gema... ...el vaso de brandio de whisky que hay ahí... ...y se lo echa sin miedo... ...échale ahí... ...venga, vámonos... ...sin miedo entero... ...ahí estamos... ...toma ya... ...vale, mosfato... ...ahí no, no, ahí... ...ahí está, ya lo tenemos... ...yo estoy supervisándole... ...y esto es hasta que se vaya el olor alco... ...eso es... ...eso me lo dice a mi madre... ...es así cuando se vaya el olor alco... ...y le vamos a echar el caldo de aves... ...venga, perfecto... ...oye, me está encantando... ...no estoy haciendo nada... ...me he hecho mal... ...no, no, por mí he encantado... ...ahí yo, vamos, señores... ...todo, todo... ...vámonos que nos vamos... ...todo... ...mi abuela que te ve cada día... ...y apunta la receta... ...pues hoy me va a tener aquí también contigo... ...oye, Enrique... ...oye, el mérito de todo... ...yo te quería... ...por favor, tú le puedes mandar... ...un beso muy fuerte a mi sobrino Gonzalo... ...que te ve todos los días... ...que tiene cuatro años y medio... ...que te está viendo ahora... ...¿Gonzalo se llama? Sí... ...Gonzalo, yo te voy a decir una cosa... ...aunque tu tía detrás de cámara... ...me dice siempre que... ...¿se lo digo? ...no, que no... ...que... ...pues nada, un beso Gonzalo... ...pero mira, mira... ...mira a tu tía aquí cocinando conmigo... ...para que veas... ...que te quejes, eh... ...además te decía una cosa... ...que el pobre no sabía hablar... ...y decía Enrique cuando veía la tele... ...para que veas... ...Gonzalo, espérate que te voy a dar más beso... ...fíjate... ...ah, qué maravilla... ...es que yo me pierdo con la receta... ...ya sabes tú... ...venga, vamos a seguir con esto el pollo... ...¿todavía no? ...no, sí, sí... ...le pongo un poquito comino... ...pero escúchame, todo no... ...todo no, es rey un poquito... ...y yo, ¿qué más? ...que todo esto cualquiera se lo come... ...cuélcalo, lo que tú quieras... ...pues tú no sabes lo bien que no lo vamos a pasar... ...mira, como ese... ...10... ...vale... ...no, un poquito más... ...3, 4... ...6, 7, 8... ...ah, pero dentro, ¿no? ...ah, pero eso no te preocupes... ...un poquito y ya está... ...ahí va... ...ay, que me gusta lo lo ha comido... ...lo como si estuviera uno paseando por Marruecos... ...lo mismo... ...perfecto... ...y contarme, contarme... ...que me estabais diciendo... ...que lo vais a pasar... ...entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? ...pues irnos a lo mejor el día previo a la fiesta... ...y allí nos damos cuenta de cómo son los preparativos... ...vamos viendo pues... ...pues eso, pues cómo se va preparando la fiesta... ...ah, vale, vale... ...que no es llego aquí toda la gana... ...no, que no es llego que me den de comer... ...me siento en la silla... ...y veo la romería como... ...no, no, no, no... ...y sobre todo conocer las historias que hay detrás... ...porque hay mucha gente... ...que solo vive y lo está preparando durante todo el año... ...y vamos a conocer a esos protagonistas... ...y historias que también, bueno... ...pueden ser un poco tristes en el sentido de... ...hombre, cuando estás todo el año esperando a que salga una virgen a la calle... ...y está lloviendo... ...ahora, ¿qué pasa? ...pues eso también es triste... ...y ahí es donde se ven... ...pues las personas que a lo mejor vienen... ...desde la otra punta de España... ...o incluso desde fuera de España... ...para no perderse esa romería... ...o esa procesión, esa fiesta en concreto... ...es que esas historias son tan bonitas... ...y yo como soy tan empática... ...de vez en cuando se me saltan las lágrimas... ...la larrinilla... ...oye, os voy a decir una cosa... ...es que estas cosas que me salen a mí... ...igual que cae el agua del cielo... ...va a caer el agua del grifo en la maicena... ...ay... ...tú... ...por favor, échale ahí un poquito de agua... ...que vamos a darle la espesor a la salsa... ...un poquito, a ver... ...a ver... ...ahí está... ...ahí estamos... ...y ahora con la cucharilla si quieres... ...mezclamos hasta que no haya grumo... ...porque la maicena hay que disolverla antes... ...en un poquito de agua... ...y yo mientras tanto, ¿qué hago? ...nada... ...tú vas a... ...ahora mismo, en un momento... ...cuando tengamos espeso... ...o dado la espesor a nuestra salsa... ...vamos a coger los filetitos de pollo... ...y se los echamos... ...¿sabes que a mí la salsa del whisky... ...es de las cosas que más me puede gustar en la vida? ...es que es muy sencilla, ya habéis visto... ...si la hemos echado aquí... ...vega pues... ...vamos a ir echando poquito a poco... ...no todas, ¿eh? ...echa un chorrito... ...por ejemplo... ...ahí... ...vamos a ver qué tal... ...para, para ahí... ...para... ...y ahora cuando hierve... ...vamos a ver qué tal... ...y si nos gusta el espesor que tiene... ...vosotras decís... ...un poquito más... ...un poquito más, ¿no? ...sí, que se quede más pegadillo en el pan... ...ay, que voy, que voy, que voy... ...a ver... ...pues tú te podrías apuntar a una fiesta con nosotros, ¿eh? ...a ver, a ver... ...a ti qué fiesta te gusta, Enrique... ...tú eres de algún pueblo así que tú... ...a mí la que más me gusta es la que me invitan... ...sí... ...en la que va y dice... ...tú no vas a ganar... ...pues te voy a decir... ...entonces las de Andalucía de fiesta... ...te gustarán todas porque vamos invitados... ...y la gastronómica, evidentemente... ...yo soy muy de fiesta... ...ya está, ya está, con eso tenemos Gema... ...y ahora ya... ...te toca a ti, Reyes... ...venga, que alegría... ...tienes que devolver... ...ya tenemos el espesor que nos gusta a la salsa... ...le bajo fuego... ...lo pongo en fuego suave... ...y volcamos tal cual... ...volcamos tal cual... ...le pongo esto aquí... ...cógelo para que no te salpique mucho... ...así, uno a uno... ...para que no te salpique... ...ha visto... ...que ha visto, ha visto... ...tú sal que salpique amador... ...ahí, ahí, ahí, bien, bien... ...no, pobrecito mío... ...así, no va a quedar un pollo... ...riquísimo, ¿eh? ...está crudito por dentro... ...una cosa os voy a decir... ...estáis viendo lo bien que cocino... ...tenemos... ...no nos cabe ninguna duda... ...soy un artista, tío... ...y ahora lo tiendes ahí... ...y lo dejamos a fuego suavito... ...que se vaya haciendo... ...te guardo el plato si quieres... ...perfecto... ...y esto lo llevaba verdura... ...lleva verdura de la guarnición... ...pero eso lo vamos a hacer después... ...ah... ...lo hacemos después... ...ah, lo que tenemos que dejar el pollo... ...y, oye, disculpad que os haya saltado de esa forma... ...asalto mata, ¿eh? ...ya que estabais aquí... ...no pasa nada, hay que aprovechar... ...porque, ¿sabes qué pasa? ...que luego nosotros nos llevamos esto en un tape... ...y ya tenemos las cenas hechas... ...por qué, has dicho la verdad... ...no, creo que... ...bueno, pues que... ...entonces, recordamos ahora para todo el mundo... ...esta noche... ...10 de la noche todos los miércoles... ...empezando por hoy, ¿vale? ...que más cositas Andalucía de fiesta... ...aquí, al mando, tú, ti, Teresa, Gema, servidora... ...deseando que todos conozcamos juntos... ...las fiestas de Andalucía, desde dentro... ...las historias que componen esas fiestas... ...y también la preparación de las fiestas... ...digo, las siete provincias de nuestra querida Andalucía... ...buen ocho, ¿no? ...o cómo va esto... ...he dicho siete, las ocho... ...mala granada, Almería, Jaén, Córdoba, Semilla... ...no sé cuál se te ha olvidado... ...no sé cuál se te ha olvidado... ...pero yo aprendí ocho en el colegio... ...que fallo, perdonad... ...pues, nada, que yo, si os parece... ...siempre hacemos una paradita ahora de unos segundos... ...que aprovecho para limpiar... ...que os vaya súper bien, que no me lo voy a perder... ...lo de limpiar, entonces te quedas haciendo, ¿no? ...bueno, era parte de... ...venga, Gemma, hasta luego... ...hay que ponerlo guapa, ¿eh? ...bueno, pues nada... ...os veo esta noche... ...eso, eso, eso... ...aqui plantado delante de la tele... ...cucha el tupper, que luego pasamos y lo recogemos... ...a la tienda... ...cuidaros mucho... ...gracias... ...gracias a ti, perdonad el atraco... ...anda, anda, anda... ...chao... ...siete provincias... ...anda, Enrique... ...vas a escribir mil veces que Andalucía son ocho... ...más la granada de Almería en Córdoba, Sevilla... ...huelvo y Cádiz... ...en unos segundos regresamos... ...siete provincias. Volvemos en dos minutos... ...ahí haciéndose tranquilos... ...fijaros cómo cambia, ¿eh? ...el pollo va menguando, es normal... ...cuando se va cocinando... ...la salsa suave... ...y vamos a hacer la guarnición... ...vais a ver qué guarnición más sencilla... ...para disfrutar de las buenas verduras... ...le doy temperatura a la sartén... ...os voy a recomendar para esta guarnición... ...un virgen extra... ...muy especial... ...hablamos de hojiblanca... ...que es la variedad reina... ...de la denominación de origen estepa... ...tiene un sabor y un aroma afrutado... ...es muy fresco... ...y además, encontramos que hay un equilibrio... ...elegante entre amargor y picor... ...muy rico, de verdad, ideal... ...para unas verduras a la plancha... ...para los pescados... ...incluso para aderezos... ...virgen extra hojiblanca... ...no nos cansaremos de decirlo... ...verdaderamente extraordinario... ...ole, que se vaya calentando... ...y como vamos a hacer esa verdurita a la plancha... ...la vamos a cortar... ...disfrutando de las verduras... ...es decir... ...no quiero que sea la verdurita muy pequeña... ...no... ...vamos a usar... ...la verdura cortada de forma generosa... ...esto por aquí fuera... ...lo dejamos ahí... ...y atención como la cortamos... ...corte... ...corte... ...muy generoso... ...no solo la cebolla... ...sino todas las verduras... ...las vamos a cortar así... ...la mantengo... ...hasta que el aceite empiece a estar caliente... ...vamos a poner también pimiento rojo... ...bueno, esto se llama pimiento garfio... ...y el pimiento... ...y es que nariz tiene el pimiento... ...eh... ...pues vamos a coger el pimiento... ...aguanta ahí... ...sí... ...qué bueno... ...pues el pimiento lo cortamos por la mitad... ...le quito el tallo, el pedúnculo... ...quitamos el tallito por aquí también... ...bien lavado toda la verdurita... ...es importante... ...y cortamos también de forma generosa... ...damos unos cortes en un sentido... ...damos otros cortes en otro... ...es una especie de... ...salteado de verduras... ...que con el aceite que tengo ahí... ...que le pongo un poquito más de la cuenta... ...vamos a hacer... ...como un escabeche... ...un rápido escabeche... ...el sabor del escabeche en definitiva... ...venga, vamos a añadir ya la cebolla... ...vámonos... ...y aquí vamos a ir salteando... ...salteando significa fuego fuerte... ...removiendo de forma constante... ...aquí... ...tenemos... ...cebolla y pimiento... ...y vamos salteando... ...venga, más verdura que vamos a poner... ...le vamos a poner... ...berenjena... ...cortamos... ...aquí... ...yo le corto siempre los extremos... ...cortamos por la mitad... ...por ejemplo, no, por la mitad no... ...un poquito en tres quizá la voy a cortar... ...por aquí... ...por aquí... ...y en cuatro entonces... ...la he cortado... ...con piel y todo... ...corto... ...tiras... ...generosas de berenjena... ...la berenjena si bien la corto... ...un pelín más pequeña... ...porque la verdad que... ...la cebolla la podemos consumir cruda... ...el pimiento también... ...pero la berenjena no se puede consumir cruda... ...entonces... ...para que se cocine... ...le dé tiempo a cocinarse... ...dados... ...de berenjena... ...que voy a decir bastones pero no... ...dados ya... ...aquí... ...y la otra... ...rápida... ...para que no se nos oxide... ...y empezamos a añadir berenjena... ...todo lo vamos añadiendo... ...verduritas buenas... ...ahí ha caído un poquito fuera... ...como esta que está aquí... ...ping... ...le voy a poner también calabacín... ...fijaros qué guarnición... ...por eso... ...la pechuga con media pechuga por persona... ...era suficiente... ...pongo aquí... ...y vámonos... ...el calabacín... ...¿cómo lo troceamos?... ...de forma... ...como yo le digo a mi niño... ...de forma... ...género... ...y dice... ...pi... ...no hijo... ...sa... ...ah... ...bien, perfecto... ...el niño se inventa las palabras... ...el otro día me dijo mi niña... ...que estaba aprendiendo inglés... ...y le digo... ...de verdad... ...venga dime... ...a ver qué has aprendido... ...pues sé cómo se dice casa papá... ...digo ¿cómo? ...house... ...digo muy bien... ...pero ya sabe mucho... ...sí, sí... ...sé ya hasta decir frases... ...y digo a ver... ...dime... ...he llegado tarde... ...al colegio... ...y me dice la criatura... ...no lo voy a repetir exactamente... ...pero me dice... ...one tris... ...flash... ...glas tris... ...digo ¿eso significa? ...voy a llegar tarde al colegio... ...papá y yo... ...qué mala vida... ...pero esto se ha aprendido en un día... ...sí, sí... ...digo ya pues... ...también la imaginación al poder... ...se ha inventado un idioma... ...vámonos... ...champiñones... ...he puesto el calabacín... ...y ponemos champiñones... ...lo voy a cortar en cuartos... ...ahí... ...con el tallo y todo... ...tallo ya sabéis que en el mundo de los... ...de la micología... ...de la seta, de los hongos tal... ...el tallo se llama pie... ...pues le vamos a poner pie... ...cortamos... ...veis muy generoso... ...también están las adivinanzas ¿no Amador? ...empieza por po... ...y termina por yo... ...po... ...yo... ...vámonos... ...ponemos champiñones... ...y ya no le pongo más verduras ¿eh? ...entre otras cosas porque ya no me cabría en la sartén... ...vamos, no por... ...aunque hubiera mal... ...vamos poco a poco... ...y vamos a mantener salteando... ...hasta el momento final... ...cuando estén bien rehogaditas... ...tengo preparado ahí un poquito de orégano... ...y vinagre... ...para terminar nuestros cabeche... ...pero primero... ...hay que sofreírlas... ...o en este caso saltearlas bien... ...último repaso... ...y terminamos las verduras... ...y os muestro cómo queda nuestro pollo... ...al whisky... ...en el aceite anterior... ...dorar cinco dientes de ajo... ...enteros y golpeados... ...y verter el whisky... ...dejar hervir un minuto... ...y añadir el caldo de ave... ...probar de sal... ...y agregar una pizca de comino molido... ...el jugo de un limón... ...y ajustar el espesor... ...añadiendo poco a poco... ...maicena diluida en agua fría... ...devolver entonces la carne... ...y dejar cocinar en la salsa... ...a fuego suave... ...durante unos diez minutos... ...para la guarnición... ...picar las verduras en trozos grandes... ...y sofreírlos en una sartén... ...con unas cucharadas... ...de virgen extra... ...vámonos familias... ...que tenemos las verduritas en su punto... ...las terminamos... ...le vamos a poner sal... ...un poquito de sal... ...cuidado los hipertensos... ...ahí... ...una pizca de pimienta... ...le ponemos directamente... ...ya justo antes de apagarlas... ...y retirarlas del fuego... ...orégano... ...si veis las dejo un poquito enteritas ahí... ...y le metemos... ...chorreón de vinagre... ...tenemos el aceite... ...y tenemos el vinagre... ...y de esa forma le damos ese toquecito... ...rápido y casero... ...de escabeche... ...no la condimento mucho... ...porque ya la carne... ...ya tiene con sabor... ...y es una guarnición... ...mezclamos... ...y apago... ...ea, listo... ...juevámonos... ...verduras... ...me encanta... ...hermandad del volquete... ...ahí... ...mira qué verduras... ...mira qué fuente por favor... ...vaya pinta buena que tiene esa fuente... ...nos vamos... ...con nuestro... ...carne... ...en este caso... ...pollo al whisky... ...que vamos a servir... ...aquí... ...vamos a coger unas pinzas... ...van a venir bien para apartar... ...las lechuguitas... ...por ejemplo... ...mira, mira qué jugosidad... ...mira, mira, mira... ...mira qué jugosidad... ...sí es que se parten y todo... ...tiernas... ...jugosas... ...bien hechas... ...ponemos aquí una... ...vamos a poner por ejemplo aquí otra... ...vamos a poner... ...venga, dejamos esta por ejemplo... ...vamos a dejar una bonita... ...esta la voy a dejar para... ...para el plato individual... ...la podéis escalopar si queréis... ...yo la voy a dejar entera... ...ahí... ...y el plato individual... ...que lo ponemos aquí... ...que se vea bien... ...vamos a hacer una guarnición... ...dígame una guarnición... ...uno emplatado... ...uno individual... ...y el otro como nos gusta hacer... ...al centro de la mesa... ...y este... ...aquí, en el ladito... ...ahí lo tenemos... ...esto fuera... ...limpio un poquito el borde... ...mira, mira, mira... ...el bordecito aquí... ...y vamos a servir... ...verduritas... ...venga... ...vamos poniendo verduras... ...mirad, la verdura... ...que se note que es verdura... ...aquí... ...estamos consumiendo... ...eh, la guarnición... ...y vemos que está el pimiento rojo... ...que está la berenjena... ...que está el calabacín... ...que están los champiñones... ...sin miedo a ninguno... ...verduritas, voy a poner más cantidad... ...eh, que haya buena cantidad... ...de verdura... ...una poquita más... ...ahí... ...y termino con una... ...aquí tenemos... ...venga, ponemos esa ahí... ...ahí tenemos bien de verdura... ...esta, la hacemos así... ...la igualamos... ...me lo llevo para allá las verduras... ...y ahora solo me falta poner la salsita... ...vamos allá la salsa... ...cogemos por ejemplo... ...venga, el cacito, sin miedo... ...vamos salseando... ...los dientes de ajo también voy a utilizarlo... ...vamos poniendo en la salsa... ...va a mantener primero la carne jugosa... ...va a evitar que se seque con el aire... ...y también la mantiene calentita... ...vamos echando así... ...los dientes de ajo como os decía... ...que vayan cayendo... ...incluso uno lo voy a poner aquí... ...que se note, que lleva agito... ...y la salsa la ponemos por encima... ...de la carne... ...y el sabor de la salsa... ...combina perfectamente con las verduritas... ...a veces... ...los platos... ...más simples... ...son los más exquisitos... ...y una salsa al whisky buena como esta... ...es un claro ejemplo, familia... ...nos le damos para allá... ...hay incluso más salsitas... ...por si queréis llevar de sobra a la mesa... ...en una salsera... ...ponemos ahí... ...pollo... ...al whisky... ...con verduras en escabeche... ...termino con una hojita verde... ...que le va a dar color... ...y lo separamos un poco la guarnición... ...de lo que es la carne... ...lo ponemos así siempre para arriba... ...las hojitas verdes siempre para arriba... ...como las plantas en la naturaleza... ...y tenemos terminada... ...nuestra propuesta de hoy... ...recetas de toda la vida... ...adaptadas a una carne diferente... ...como es el pollo... ...nos vemos el próximo día... ...gracias por estar ahí... ...suerte... ...mucha salud... ...y que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...qué es lo que nos puede ver... ...claro que nos hagan... ...y que nos hagan un poco... ...y que nos hagan...